Hay mucho cuidado, mucho cuidado señores con las bebidas esas adulteradas, eso mata gente, eso mata gente pero de inmediato, miembros policiales de investigaciones y la preventiva del municipio de Navarrete desmantelaron ahí, miren, 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 miren lo que ustedes están bebiendo muchos, que se desesperan y beben cualquier cosa, desmantelaron una fábrica de bebidas adulteradas ahí, de Clerén, Clerén, eso es mortal, mortal, que operaba de manera clandestina en la orilla de un río del sector Estancia del Yaque de esa localidad. El informe policial indica que varios nacionales haitianos que se encontraban en ese lugar, al notar la presencia policial que hicieron, emprendieron la de Villadiego al momento de hacer la inspección en una casucha ahí, fabricada de zinc, madera, en ese desperdicio humano, fueron encontrados 18 tanques plásticos, que basura, y eso es lo que están tomando dominicanos que no tienen cabeza, de plástico y de metal, están llenos de ese líquido mortal, color amarillento, purulento, presumiblemente, que presumiblemente, eso es Clerén puro, los cuales fueron arrojados al suelo, quemen eso, desbaraten eso, sáquenlo de mi vista, por el amor de Dios. Nuestros agentes desmantelaron una fábrica de lo que es bebida adulterada, Clerén, encontrando en Navarrete, en estancia del Yaque, 18 tanques de esta bebida. Los oficiales pudieron notar que los desaprensivos, que prendieron la huida de nacionalidad haitiana, eso fue en Navarrete, esta fábrica. ¿Y no hubo apresamiento? No, no hubo apresamiento, lo que hubo fue la desmantelación de dicha fábrica.